Puedes que me deje llevar Puedes que levante la voz Puedes que me arranque sin más A ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Se empieza a pensar A ver qué me dice después Acércate y ya verás Que no sé cómo hacer lo peor A ver qué me dice después A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar Me empiezo a besar A ver qué me dice después A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Me dice que estoy de colorío ¡Gracias! 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 Ella era la reina de las aves y yo era un miserable ratón Ella iba volando por el cielo y yo le dije vamos al pilón Ella era la reina de las aves y yo le puse cara de ratón Me desabrochó algo que no sabes y me comió el corazón Y su calor es como el sol en una cama fría en una noche de un invierno Y su calor es como el sol me levanto a mediodía y hace ya noches que no duermo No, 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 no Y su calor es como el sol me levanto a mediodía y yo le dije vamos al pilón Y ella era la reina de las aves y yo le puse cara de ratón Y ella iba volando por el cielo y me comió el corazón Y su calor es como el sol en una cama fría en una noche de un invierno Y su calor es como el sol me levanto a mediodía y hace ya noches que no duermo Y su calor es como el sol poco a poco voy poniéndome moreno Y su calor es como el sol no te acerques tanto que me queman los pelos Y su calor es como el sol me levanto a mediodía y yo le digo 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 yo le Gracias.